Hola familia, como están? Desde la hermosa Cartagena, viviendo este tour maravilloso, desde Medellín, en bus y en avión, llamen, pregunten ya a mi whatsapp 301-333-6182 para ofrecerles nuestros planes, ya sean terrestres o sean aéreos, encantados de estar aquí, bienvenidos, bienvenidos, contáctenme para ofrecerles los mejores servicios, este es un plan que se acomoda muy bueno a lo que son excursiones, grupos de colegios, planes familiares, planes en parejas, grupos en amigos y tenemos y abarcamos todo este recorrido aquí a Cartagena, así que bienvenidos, mi nombre es Enrique Lleras y recuerden, estamos en la ciudad de Cartagena y esto es Islas del Rosario en la isla Liza Mar. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero contarle mi hermano Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así Dice En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a Lumi Bienvenidos a la Plaza San Pedro De acá de Cartagena Vengan y prueben las pruebas de Jarepas de Cartagena Esclavitud hop Gracias por ver el video.